Mi madre era una esculta, tocaba el piano, le cantaba a la Virgen, recibía a las mejores familias de talca, los bergaros, los talles, los donosos, los astaguaros, sacerdotes y sumistas, tocaba el piano en el teatro municipal, te traje el arco, corteaba a los brillantes, salía de una camioneta y le repartía a los pobres, jugo, alquil, guarina, maíz, huevos, criaba polio para los pobres, no tomaba leche, ni los sábados, ni los domingos, es para los pobres, decía, cuando hacía funciones de gana en el teatro municipal, yo la bañaba bien y le echaba crema ponzo, de noche venía, no tenía rúgulas, nada, nada en la cara, nosotros los hombres nos echamos crema niñera, uno se parte con el guilete, ya no podía manisa cicatrizada, yo uso crema niñera para los gallos, y hasta las bombas del hogar de Cristo les echan, es muy sana la crema, usaba pantalobo en una mamá, era súper moderna, a ella le daba susto bajar las escaleras, susto, susto, mi corazón, yo la tomaba en brazos, porque a ella le daba miedo que nos pudiéramos sacar el plomo por las escaleras, para su escultura, mi hermano de la cuna obvia de Europa, es de marina y tiene un grito de hielo, se usa mucho hielo en Europa, yo vivo hablando de las familias, me gusta estar aquí, se me pasan las penas, los dolores, me siento feliz, las cuidadoras del cementerio me dicen, señor Padilla, ¿por qué no traer almuerzo? ¿qué es esto? ¿y el mozano de volver?